Fui a Monte, antes de ir a La Plata, que estuve con el gobernador. Él manifestó que la situación era difícil, lo venimos planteando, lo viene planteando ya el tema de la coparticipación y de los fondos que puede llegar a tener la provincia. Dijo que escatimemos, que cuidemos el recurso, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, hay incertidumbre. No recibimos fondo educativo, se cree que no va a haber fondo educativo. Y otra de las situaciones es, bueno, el fondo compensador a nosotros como distrito realmente mata a la clase media lo que sería el laburante que va a laburar a los hoteles, a las cabañas. Estamos diciendo que un pasaje de torque en el Saldo Ungaray se va a ir a 6.000 pesos, 12.000 pesos por día de viático. Me parece que nadie lo puede... No. Así que eso se lo planteamos al gobernador. Él está en conocimiento de la situación, pero la realidad es que el fondo compensador depende de Nación y es lo que la gente eligió. Y bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros disminuir ese... Con la copa que obviamente nos llega, porque no somos un municipio que tenga recursos propios... que podamos generar buenos recursos propios. Así que la realidad es que va a ser un año difícil y que nosotros presupuestariamente hicimos todo para que esté para la ayuda social. Y más que nada también estamos apuntando al jubilado este año que la va a pasar muy mal. Nosotros estamos bien y estamos hablando en diálogo con la gente de Economía diariamente, viendo a ver si tiene algún panorama mejor de lo que venimos, pero venimos trabajando en que podamos generar recursos nuestros y que se pueda ahorrar el costo de algunos servicios lo más que podamos. Se trabaja mucho en eso este año y bueno, intentando hacer lo mejor posible para que este año de ajuste no le vea perjudicado tanto al ciudadano de Tórquins. Respecto al ajuste, ¿en algún momento se habló de achicamiento del personal, de contratados y demás? Por lo pronto, en un principio sí. Estuvimos hablando porque teníamos mucha incertidumbre con respecto a lo que podía llegar a pasar. Por ahora, de lo que nos dieron a conocer de enero, febrero de coparticipación, venimos bien, podemos seguir manteniendo el nivel que tenemos ahora, o sea, todos los servicios que brindamos ahora, así que por lo pronto venimos bien. Lo que pasa es que es una incertidumbre porque estamos día a día, mes a mes, si nos sacan o no, o quitan o no algún punto. Exactamente. Gracias.